Hoy es un día muy especial, queridos amigos de las fuerzas militares y de la policía. Es un día muy especial porque quise venir a Puerto Carreño, a la sede de nuestra Fuerza Naval del Oriente, de nuestra Fuerza Aérea, de nuestra Policía, de nuestro Ejército. Algo que me nace del corazón, que es darles las gracias. Gracias. Al cumplir ya más de tres años como ministro y al término del Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, he querido a nombre del propio Presidente del Gobierno, de mi familia y de Colombia, decirles a ustedes que el agradecimiento por su sacrificio, por su entrega, por la manera profesional como se ha comportado nuestra Fuerza Armada en estos años, es inmensa. Sin duda, por cuenta de una labor bien hecha de nuestros soldados y policías, Colombia es hoy un mejor país. Colombia hoy tiene las Fuerzas Armadas más poderosas de su historia. Un ejército multimisión, móvil, con inteligencia, con tecnología, con entrenamiento especial, listo para nuevas responsabilidades como el desminado, la tensión de desastres naturales, la lucha contra la minería ilegal, contra el lavado de activos. Un ejército que tiene trono moral de respeto de la sociedad colombiana. Una Fuerza Aérea que es capaz de ocupar nuestro espacio, aéreo sin competencia, que hoy está participando en el más importante ejercicio de las Fuerzas Aéreas del Mundo, el llamado Bandera Roja, el Red Flag, con seis de nuestros cafires, nuestro tanquero y las tripulaciones que están comandando las escuadrillas aéreas de esos ejercicios en los Estados Unidos, ocupando los primeros puestos. Una Armada que con su infantería de marina, con sus unidades fluviales, navales, es capaz de garantizar la soberanía, el control territorial, que es capaz de perseguir al crimen organizado, hacer inteligencia para las demás fuerzas, a través de la infantería de marina, cumplir labores de operaciones terrestres en coordinación con la Policía Nacional o con el Ejército, de inmensa trascendencia. También esa marina participa en misiones internacionales como las que tuvo en África, como las que tuvo con la Unión Europea en el Mediterráneo y como las que tiene hoy en operaciones concurrentes con México y los Estados Unidos sobre el Océano Pacífico. El Ejército, entre otras cosas, va todavía de primero en las competencias de fuerzas especiales en Panamá. Ahora, pareciera que otra vez nos vamos a quedar con el primer puesto de las Olimpiadas de Fuerzas Especiales del año 18. Y una policía es capaz de tener la flota de helicópteros Black Hawk más grande del mundo. No hay ninguna otra fuerza policial que tenga 20 helicópteros Black Hawk como nuestra policía, que le permite operaciones especiales, antiterrorismo, inteligencia, transporte inmediato de sus efectivos, del ESMAD o de fuerzas policiales urbanas donde se necesite en cualquier punto del territorio nacional. Una inteligencia de la policía que es envidiada por los otros países de la región, que sirve como centro de las operaciones del resto de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Militares. Esas son nuestras fuerzas de hoy, las que el Presidente Santos y este Ministro de Defensa tienen el honor de dejarle al próximo gobierno, las más poderosas de la historia. Y ese poder de las Fuerzas no es sólo su capacidad de fuego, su capacidad de hacer inteligencia, de moverse, de ganar batallas. Es también tener la integridad, que es algo que nos hemos ganado en años recientes de manera colectiva. Estas son unas fuerzas transparentes, que siguiendo las enseñanzas de los más importantes organismos multilaterales de seguridad ha podido estar en la lista de los 19 países con menor riesgo de corrupción en el sector defensa. Países como Japón, como Nueva Zelandia, como Australia, como Finlandia. No hay un solo país en desarrollo, no hay un solo país latinoamericano. Sólo Colombia y sus fuerzas están en esa lista de transparencia. La legitimidad se deriva de la transparencia y de los resultados. Los resultados que ustedes dan todos los días, que han hecho que el homicidio sea el número más bajo en el año 17, 2017, en 40 años. Y la tasa de homicidio es más baja en 42 años. Y que podamos disfrutar de nuestras vías en todo el territorio nacional sin restricción. Y que la extorsión haya disminuido. Y que podamos hoy circular por nuestro mapa colombiano con seguridad, con ánimo de conocer este país que tan esquivo estuvo a nuestros ojos, a nuestros pies, durante tantos años. Resultados y transparencia. Y creo que venir a despedirme de mis fuerzas armadas a Puerto Carrello es un buen resumen de lo que ha pasado. Aquí están las fuerzas militares y la policía. Aquí está la frontera. Aquí está la migración venezolana. Aquí está la naturaleza que debemos proteger. El agua que será nuestro patrimonio futuro. Aquí está la Colombia del mañana. Esa Colombia en paz que empezamos a construir sin las FARC por cuenta de la labor de nuestra fuerza pública. Es gracias a la fuerza pública que hoy tenemos unos territorios en Colombia más tranquilos y más seguros. Quiero entonces, de corazón, decirles a los soldados y policías de Colombia, desde esta esquina, desde Puerto Carreño, donde empieza el futuro de Colombia, gracias, felicitaciones por lo hecho, gracias por ser mis compañeros de trabajo durante más de tres años, gracias por honrar la bandera pátria, gracias por honrar el uniforme, gracias por hacerse querer de los colombianos. 75% de los colombianos consideran a sus fuerzas militares como la entidad más respetable dentro de las instituciones de Colombia. Es mi honor haber servido con ustedes, caballeros y señoras, con los oficiales, con los suboficiales, con los soldados, con los policías. Entonces, nos entregaron en el año 2006 al entonces Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, y después en el 10 al Presidente Santos, y hace tres años a mí y a mis antecesores. Antes, un país que hoy es mejor, que hoy es más seguro, y que hoy tiene las fuerzas no sólo más poderosas en su capacidad militar y policial, sino las fuerzas más transparentes, con mayores resultados y con mayor legitimidad. A mi sucesor, estaré dándole toda la información que requiera. El doctor Guillermo Botero será el nuevo Ministro de Defensa del nuevo Gobierno. Estas son instituciones que trascienden las coyunturas políticas, que deben estar alejadas de la política partidista y sectaria, que deben estar al servicio de los intereses nacionales. Yo espero que ese sea el lema de mi sucesor. Respeto, generosidad, admiración, exigencia a nuestras Fuerzas Armadas. Queda entonces un ciudadano del común, a partir del 7 de agosto, al servicio de estas fuerzas. Si en algún momento las fuerzas pensaran que yo sólo les soy útil para dar un testimonio, para dar una opinión, para dar una orientación, allí estaré, como un soldado, como un policía más, hombro a hombro con ustedes, que han ganado para Colombia su más grande activo, la paz. La paz, que es el designio, la misión, el deseo de todo soldado exitoso. Gracias a ustedes y a sus familias.